¿Pero no la ves? No la ves, es verdad. Está muy bien distribuido, pues sí. Maestro, cette année passée a été assez terrible. Vous avez perdu votre épouse. Malgré tout, on sent dans votre regard que les choses vont mieux. Sí, bueno. Estábamos en la plaza Colón de Madrid, en el velatorio de Rocío, donde había unas filas enormes de personas. Personas del pueblo, personas del mundo, del espectáculo, de los intelectuales. Allí pasó todo el mundo, ¿no? Pues allí pasaron miles de personas. Y con todos estuve, la gente me hablaba, y compartiendo, unas veces llorando, otras veces. Y dentro de tantísima gente, hubo una persona mayor con un moño, me acuerdo, aquí una mujer, se me acercó así en el oído y me dijo, dice, maestro, ¿qué? Dice, toré, toré que eso le va a dar vida. Y me acuerdo que dentro de toda la pena que tenía yo dentro, pero algo me vino, me reconstituyó, ¿no? Bueno, si bien sûr se retoró una nueva etapa durante vuestra carrera, ¿cómo se situó, cómo se transformó, cómo se va a pasar? Yo creo que en este momento puede venir la etapa más bonita de mi vida. En el sentido de que yo me siento cada día más preparado, estoy viviendo una vida muy sana aquí en el campo, junto al toro diariamente, entreno de salón mucho, toreo mucho en el campo, tanto aquí como en casa de otro ganadero. Bueno, estoy toreando festivales que me están viniendo muy bien de preparación y también ya corridas, ahora ya vienen ya las corridas en Granada, en Alicante, en el puerto, en Sanlúcar de Barrameda, en Antequera. Voy a torear como unas 20 o 25 tardes y espero, porque así lo siento, ¿no? Lo que voy toreando, cada día va saliendo el sentimiento artístico a flor de piel de mi corazón, de mis poros, de mi piel, ¿no? Tanto con el capote como con la muleta. Yo soy un torero que siempre me ha gustado torear mucho con el capote y, de hecho, voy a tentar e intento hacerle un quite a una vaca y, bueno, lo estoy pasando últimamente muy bien con Paco Geda porque hacemos unos manos a manos por ahí en el campo, en Portugal, en cualquier sitio. Nos da igual que la plaza haya mucha tierra, que no haya un polverío, ¿qué más da? Allí estamos los dos. Él, de verdad, está en un momento inconmensurable, Paco. Yo no le quiero animar ni que toree ni nada porque eso tiene que ser la persona, ¿no? Pero está para torear, creo. Y la verdad es que nos picamos enseguida y lo pasamos muy bien. ¿Y por qué no hay un duel o un mano a mano entre vos y Ojeda? Ojalá, ¿no? A mí me encantaría, ¿no? Podría ser para muchos sitios. Sí, pero no es tan fácil porque vos revenes a una año donde hay muchos jóvenes que empiezan. Hay chicos como Talavante, Castela, Manzanares. No es fácil. Bueno, y veteranos, ¿eh? Y César es un tío. Bueno, yo creo que son bonitos para la fiesta, ¿no? O sea, el hecho de que salgan toreros nuevos, cada uno con su personalidad, apretando, yo creo que eso lo que hace es que la fiesta otra vez coja el empuje que hace falta, ¿no? Hemos estado unos años ahí un poco, digamos, que no despertaban toreros nuevos y yo creo que la fiesta admite todo, ¿no? O sea, aquí el que sea capaz de imponerse y de estar bien, como esta Feria de Sevilla, que está siendo una feria muy bonita. Este es el reflejo de lo que creo que va a ser la temporada y yo como aficionado me alegro muchísimo, ¿no? Y como torero, pues también, ojalá pueda estar con compañeros como Manzana de Sijo, como Talavante, como Castella y también pues con otros ya como Ponce, Juli, ¿no? Que estaremos ahí, o Finito, que también es un veterano importante. Y lo importante para la fiesta es que haya variedad, ¿no? Esta saison-la de retour, ¿c'est una saison de transición para el año siguiente rebondir encore más fuerte? Sí, indudablemente, ¿no? Si yo reaparezco, si yo he tomado esta decisión, no la he tomado para solamente acudir a una veintena de plazas de segunda orden, ¿no? Porque para mí el público es de primerísima en todos sitios, ¿no? Pero, no, esto es para prepararme, para coger una puesta a punto porque he estado unos años, que he estado en otro mundo, en otras cosas, y yo creo que esta temporada me va a servir de una puesta a punto para el año que viene.